Radioúnete.net, evolucionando la radio de hoy. Todo parecía tan perfecto, que todo bien estaba. Y corré. Cada situación me abrazó el alma, la razón de existir no encontraba. Yo pensé que mi mundo se acababa, pero escuché tu voz, servicio único. Todo ha terminado, cegado un lágrima, que aquí no me levantó. Todo está perdido, un minar manejado, no. Todo me ha traicionado, pero yo seguiré aquí. Todo está perdido, a los que me aman todas las que se asombraron bien. Todo es posible si tan solo tú puedes creer, eres robado como el oro sigue siendo bien. Y al final de esta batalla, todo está bien. Un día recibí un fuerte note, la desilusión me habrá que encontrar. La razón de que sí no encontraba, yo pensé que mi mundo se acababa. Pero escuché tu voz, que me llaman, que aquí no me levantó. Todo está perdido, un minar no ha llegado, no. Todo está perdido, pero yo seguiré aquí. Todo está perdido, a los que me aman todas las que se asombraron bien. Todo es posible si tan solo tú puedes creer, eres robado como el oro sigue siendo bien. Y al final de esta batalla, todo está bien. Todo está perdido, a los que me aman todas las que se asombraron bien. Todo está perdido, a los que me aman todas las que se asombraron bien. Todo es posible si tan solo tú puedes creer, eres robado como el oro sigue siendo bien. Y al final de esta batalla, todo está bien. Acelcándote al cielo, radiounete.net, conéctate.